Hola, ¿qué tal? Es viernes y los fenómenos extremos lo saben. Mire lo que está pasando en Australia. Es cantidad de incendios que se ha desatado por doquier. Y hay que recordar que a mayor calentamiento del planeta, entonces le extrae la humedad a los bosques y estos quedan pues ahí, a la deriva, frente a cualquier chispita y produce estos incendios forestales que ahora cuesta controlarlos más. Mientras esto pasa en Australia, en Somalia todo lo contrario. Aquí son inundaciones extremas que han dejado daños graves. A la infraestructura y por supuesto esto genera más pobreza y a mayor pobreza pues también conflictos sociales. Sobre nuestra región, monitoreando cómo avanza el tema del fenómeno del niño. Bueno, está avanzando justamente esta agua cálida superficial cerca de Centroamérica y Sudamérica y que tendrá su mayor impacto para este 2024 con sequías extremas. Ya se los vamos adelantando porque este fenómeno está madurando. Mientras un sistema anticiclónico de 500 milibares mantiene a raya este frente frío sobre México, no hay humedad que desciende a Centroamérica y todo proviene justamente de una línea de inestabilidad, de una baja presión que llegó en la parte baja de Centroamérica y ha estado colando humedad a través de, gracias a Dios, y para esta jornada, cuáles son las posibilidades de precipitación. En Colón, un poco de Atlántida hacia horas de la tarde-noche y parte del occidente del país, sobre Intibucá y Lempira, ahí esperamos chubascos dispersos, nada fuerte, son chubascos dispersos en esos sectores, mientras el resto continuará con una condición casi estable, con temperaturas que irán en ascenso y aquí vemos diferentes proyecciones, todas estas zonas en color celeste, donde esperamos la lluvia hacia horas de la tarde y noche, incluso colándose en algunas zonas de Olancho y puede ser también en Comayagua y aquí en Francisco Morazán, en algunas partes altas, nada más. Los vientos del noreste, pues atrayendo masas de aire cálido provenientes de ese sistema anticiclónico, las temperaturas van entre 29 y 30 grados en la región oriental, similares en el norte y occidente, máxima de 30, 28 aquí en el centro, 34 en la zona sur. Y el índice ultravioleta, que es muy importante monitorearlo justamente porque representa un impacto en la piel y en los ojos, puede llegar hasta 8 en buena parte del territorio nacional para esta jornada. A tomar en cuenta ese pronóstico de cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia, y se convierte en noticia, que sea una noticia buena, por favor.